La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener sentencia condenatoria contra Mario N, Regulo N e Irene N, integrantes de una célula de secuestradores que privaron de la libertad a dos personas en el año 2001. El 26 de marzo del año referido, una mujer junto con su empleado salieron de la tienda de abarrotes propiedad de la afectada en el municipio de Atlitsco, a bordo de una camioneta Chevrolet, siendo la última vez que se supo de su paradero. Horas más tarde, la víctima se comunicó con su esposo para pedirle que juntara dinero ya que se encontraban secuestrados. El denunciante logró reunir 300 mil pesos, monto que fue entregado a los hoy sentenciados quienes fueron identificados como integrantes de la banda delincuencial Los Güeros de Morelos y Los Güichos de Morelos. Con las pruebas recabadas y presentadas por la Fiscalía de Puebla, la autoridad judicial les dictó a Mario N y Regulo N una pena de 34 años de prisión y para Irene una condena de 27 años. Las tres personas responsables pagarán la reparación del daño moral a favor de ambos agraviados y la reparación del daño material por 300 mil pesos.